Que quieren hablar, les doy de cablar, muchos traen fierro pero no lo usan No vives así, no escribas así, les puse mi estilo de lodo salí Compré un atrapado, saca mi ciudad, yo no toco nada, mi gente llena No confío en borrar, solo le doy gas, y cojo a su morra, nadie se enterá Subieron los precios y el virus llegó, dolor de cabeza de algunos grupos Me suele que en mi caso aquí mando yo, mi amor es grande, solo como un boss Si no me soportas, toma un asiento, saca la libreta, seré tu maestro Todos los que hagas van a criticar, pero mi rola es tu morra, es tu chau Subieron los precios y el virus llegó, dolor de cabeza de algunos grupos Les duele que en mi caso aquí mando yo, y me muevo en grande, solo como un boss Si no me soportas, toma un asiento, saca la libreta, seré tu maestro Todos los que hago van a criticar, pero mi rola es tu morra, escucha Que quieren hablar, les doy de cablar, muchos traen fierro pero no lo usan No vives así, no escribas así, les puse mi estilo de lodo salí Siempre el propio estilo y siempre el propio flow Me muevo en la lumbre, el barrio me enseñó No sé lo que hace si no hace banco y da dinero enamorado Que quieren hablar, les doy de cablar, muchos traen fierro pero no lo usan No vives así, no escribas así, les puse mi estilo de lodo salí Compré un asiento, saca la libreta, yo no toco nada, ni que te llena No confío en morras, solo les doy gas, y cojo a su morra, nadie se tera Subieron los precios y el virus llegó, dolor de cabeza de algunos grupos Les duele que en mi caso aquí mando yo, y me muevo en grande, solo como un boss Si no me soportas, toma un asiento, saca la libreta, seré tu maestro Todo lo que haga van a criticar, pero mi rola es tu morra, escucha Subieron los precios y el virus llegó, dolor de cabeza de algunos grupos Les duele que en mi caso aquí mando yo, y me muevo en grande, solo como un boss Si no me soportas, toma un asiento, saca la libreta, seré tu maestro Todo lo que hago van a criticar, pero mi rola es tu morra, escucha Que quieren hablar, eso hay que hablar, muchos traen fierro pero no lo usan No vives así, no escribas así, les puse mi estilo de lodo salí Siempre puso estilo y siempre puso flow, me muevo en la lumbre, el barrio me enseñó No sé lo que hace si no hace banco y da dinero enamorado No sé lo que hace si no hace banco y da dinero enamorado No sé lo que hace si no hace banco y da dinero enamorado